Para alegría del público y todos sus seres queridos, Silvia Pinal se encuentra en su hogar atravesando la cuarentena y la recuperación de una operación en la cadera que debió recibir tras un accidente doméstico. Por estos días, la actriz de los gloriosos años de oro en el cine y la televisión se ha dedicado a disfrutar de su familia y sortear algunos conflictos que fueron comidilla de los medios de comunicación. Por un lado, la intérprete tuvo que salir a responder por el conflicto entre su hija, Alejandra Guzmán, y su nieta, Frida Sofía, por ello en una entrevista para el programa Sale el Sol, dijo, han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que está haciendo Frida pero qué pena, porque su padre y madre son para toda la vida. Por otra parte, la célebre figura mexicana también enfrentó las acusaciones a su hijo Luis Enrique Guzmán, a quien señalaron por golpear a la empleada de su madre y luego despedirla, esta última novedad desató varias críticas. Sin embargo, abrazada a la idea de superar el mal trago, Silvia compartió recientemente en su cuenta de Instagram unas fotografías de un trabajo que realizó con una revista española en sus años de mayor éxito. Fue en la década de los 70 cuando la estrella posó para interview y hace unas horas declaró ante Carla Estrada qué significó esta sesión. Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre, tenía muchas ganas de sentirme libre, aseguró. Finalmente, la reina de la televisión manifestó. Me hizo disfrutar de mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi cuerpo, de mi vida, pero no creo que todos lo entendieran, concluyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!